La confianza me ha costado y el que se mordió la mano le sume la mata a mi hijo No recuerdo, no tenía ninguna coca, por eso es que pa' Coahuila me fui Mil historias viví, sobreviví Solo un M16 y apenas ropa, por eso es que si a calar me metí Y ver el niño infeliz sobresalir Allá en el monte no nunca te mentiré Y en recuerdo que empecé en el punto de Ahora que ando a nuevo Dios, donde ando a mi Dios A mis chupis no los quieres ver Fue igual que tú, el mar es de él Mando sombra con el corazón